Puta tensión, puta tensión, puta tensión, reunión inmediately, eh, gírala aquí. A ver, ole, ponga cuidado que usted está más desconcertado que perro recién capado. ¡Concentrados! Señores, atentos, con motivo del 50 aniversario de Radiotaxi Uvita, nosotros los dueños, o sea yo, he decidido dar un único regalo. ¿Cómo se rompe el lomo en esta empresa? Pero escuche, antes de estirar jeta, escuche, ¿sí? ¡Concentrados! Es que no es cualquier regalo el que se les va a dar. Atentos. Un taxi cero kilómetros. ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! Y ustedes ya deben estar preguntándose, ole, ¿y cómo hago yo para ganarme el taxi? ¿Cómo va a ser uno de para ganarse el taxi? El conductor que en su aplicativo tenga el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador. ¿Sí? Que haya transparencia, pristinidad, ¿sí? Que no van a decir que es que el Arley y yo tenemos algo, o el Martínez, o allá con el negro. ¡No! El conductor que tenga en su aplicativo el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador del taxi. Porque en Radio Taciubita lo que nos interesa es que el cliente esté satisfecho y que la gente sea... ¡Trabajadora, comprometida y productiva! Eso, señores, porque el que no arriesga a una hija, no tiene un nieto. ¿Sabes qué parceros este taxi va a ser mío? Ya ves, se lo juro que va a ser mío. Sí, pero es que ya es hora que pensiones el banano ese, míralo. Uy, ¿cómo no va a decir el banano del tigre, papá? ¿Sabes qué semana aguanta diez años más? ¿Debo bajar para orzondear con la familia los domingos? Guárdalo de pizapapel al menos, oíste. Quieto, quieto, calmación. ¡Niños! 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 ¡Bajen, hombre! ¡Muévanlos ya que el desayuno ya está listo! ¡O bajan a los bajos! ¡Hola, amigos! Yo soy Valentina, la treme, treme, trementina, la más divina. Y hoy les traje un video muy, 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 muy pedido por todos ustedes. Y es cómo y por qué terminarla a su novio. Muy buena pregunta, ¿no? ¡Ayúdame a aprender la tarea! ¡La necesito! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Te me acabas de tirar el mejor video de mi canal! ¿Qué piensas? ¡Siempre dices lo mismo con tus videítos chimbos! ¡Cuáles chimbos! Si no sabes qué es pichar, imprimir. ¡Muy fácil, se imprime! ¡Ay, pero es que tú nunca me ayudas! ¡Amiguel, siempre te ayudo! ¡Sal de mi cuarto, sí! ¡Salte! ¡Sal de mi cuarto, sí! 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 ¡La solté el nueve con nueve para el chance, podría ser! ¡Niños! ¡Niños, de verdad! ¡Bajen ya a desayunar! ¡No los puedo esperar más! ¡Los veo aquí en tres, dos, uno! ¿Mi arepa? ¡Qué pereza! ¿Cómo que mi arepa? Pues va, yo estoy por su arepa. ¿Niquiera fue capaz de echar la mantequillita a la arepa, no? Tampoco, no fue capaz ni siquiera de eso, ¿no? Porque no colabora y llama a los niños, ¿sí? ¡Todo yo, todo yo en esta casa! ¡Todo yo! ¡Usted no hace nada! ¡Niños! ¡Bajen ya que su mamá lo necesita! ¡Y si no bajan, yo no los puedo llevar! ¡Me tengo que arquearse jugando a Nintendo todo el día! ¡Ese es suyo! ¡A mí no es de verdad, calvo! ¡Me tengo que echar la mantequilla a la arepa! ¡Ay, igual mantequilla! ¡Lo más importante es la mantequilla! ¡Por pagar el arriendo de mis hijos! ¡A ver, a ver, quítate, quítate! ¿Usted estudió contabilidad para qué? ¿Para gastar, gastar y gastar o qué? Eh, vía, ¿de verdad? ¿Me va a dar cantaleta o me va a ayudar? ¿Por qué no va por los niños, hombre? ¡Miguel, Valen! ¡Bajen que su mamá los necesita! ¡Pero, pero de verdad! ¡Vaya por los niños! ¡Haga algo por la familia! ¡Miguel! ¡Valentina! ¡Bajen ya que su mamá los necesita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para gritar estoy yo! ¡Colabore con los almuerzos y yo voy por los niños! No, 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 mi amor, yo me tengo que ir, mi corazón. Ese carro está fallando, tengo que llevarlo al taller. Además, ¿cómo vamos a luchar por el taller? Ese dice que nos vamos a ganar. Sí, sí, amor, usted tiene mucho por hacer, venga. Chao. ¿Otro besito? Chao, mi amor. ¡Que vaya por los niños! Es que por tu culpa no voy a tener el mejor video. ¡No, me ayuda! ¡Es el peor hermano del mundo! ¡Miguelos, qué fue esto! ¡Y mamá, vaya malos! ¿Qué pasa que no bajaban? Es que no puede imprimir la tarea y Valentina se la pasa grabando sus videítos. ¿Cuál es chingo? ¡No, no, no, no! ¡Miguelos, Martín! ¡A ver, ya! ¿Usted por qué deja la tarapa al final, papito? Si es lo único que tiene que hacer es su única responsabilidad, hombre. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza con los vecinos! Yo creo que en esta es en la única casa que soy yo no de tu hija de ayune. No, papá, tengo rebote. ¿Cómo rebote de ayune, amor? Yo quitándome los... Papá, N-O. Tengo rebote, no quiero, papá. No le hables a su papá, hombre, Valentina. Aquí está la aromática, mi amor. Ya, listo. Gracias, mamá. Chao, amor. Chao. No, no quiero ir al colegio. Mi amor, ¿y por qué no quieres ir al colegio? A ver, mírame a los ojos. ¿Qué te pasó? Es que no... No, mira, no pasa nada, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo. Te lo aseguro que con esta bendición... ¡La ruta! ¡La ruta, niños! ¡La ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vaya, vaya, chao. Chao, aguado, chao, aguado. Aguado, acuado. Eso le puede pasar a cualquiera. Eso es normal. Sí, papi, sí, papi, sí, papi. Ay, ay. Uf, ¿cuándo se vendía que Hubercito se gana tres milloncitos más? Sí, para subir de estatus. Yo no pido más en esta vía. Que cambie la casa, los muebles, que venga el espamí, las uñas, que se comen todo, que todo es normal en esta casa, que... La tarea, la tarea de mi viejo... No, no, me mata, me mata, me mata. Es un día muy importante para el colegio. Claudita. ¡Claudita! ¡Claudita! ¡Claudita, comita! Habla con Sabiana, la mamá de los niños martes. Lo que pasa es que quiero saber cuál es la última para ellos. ¡Vaya, voy! Sí, sí, vaya, voy. Ay, no, 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 hágame un favor. Vaya por donde dice la aplicación, ¿sí? Bonita, lo que pasa es que, vea, la aplicación es esta, vea. ¿Sí me entiende? Vea, siga la aplicación, mano, por favor. Vea, es que los de la aplicación son los que nos tienen a nosotros jodidos. Además, ¿sabe qué? Hay que pelear a la malicia indígena. ¡Ay, ay, ay! Esto es mucho atarbar, bestia. Bonita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Mire cómo me volvió la cara. Me dejó como un hijo de madre payaso. Venga, yo la llevo rapidito, la llevo rapidito. No, 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 no. ¡Ay, no, no! No, vine esa tísima, vine esa tísima. Es el móvil que se me cayó, pero yo ya lo voy a poner. ¡Yo me bajo! Ya la pongo, ya la pongo. No, no, yo me bajo, yo me bajo. Ay, no, no, no. Este indio me va a matar. Venga, no se me vaya a bajar, sí, venga. Dos segundos. Fue el móvil que se me cayó, yo ya lo voy a poner. Cinco minutos, yo ahí tengo la caulla, sí, venga. Mona, por favor. No me toque, no me toque. Espera y verá las estrellitas que le voy a poner, pendejo. Mona, perdóname, por favor. Bueno, ¿qué tal esto? Falta de respeto. Esto es mucho apetulante. Fuera de que no le cobro, me califica mal. Dale la caullita. Excelente, Arley. Excelente Arley, se me dan de joyita. Todos los de la rosca, los que llevan todo y uno trabaja y trabaja y trabaja. Y veas, pido, se le cayó a usted, mofa, y te voy a pegarlo con una caulla. Por acá como que tenemos un comparendo, ¿no? Con empanadita y todo. Muchísimas gracias, se alcanza la ruta. Ahora necesito pedirme un favorcito urgente. Y es que necesito un plazo chiquito, chiquito, solo de una semana para poder pagar la pensión de los niños, ¿sí? Vea, yo le prometo que la otra semana de esa plática está ahí. Ay, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Dios. No. No, 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 no puede ser cuando Uber va a entender que uno no echa los restos de comida ahí. Ahora, ¿quién destapa eso? Pues, este pechito, este pechito, pone... No, nada, hay cucas. Llamemos, llamemos a este plomero. No, este no destapa ni el baño de los niños. Este. Pero, señor agente, se me acaba de cagar el moble, señor, hace cinco minuticos, ya lo estaba... El moble no es parte de un vehículo, señor. Ahí tiene un remiendo, ahí tiene una cabulla, unas tijeras. No, pero qué mal pensado, señor, yo ya estaba ahí. Tan amable me trae la tecnomecánica, los papeles del vehículo. Si yo lo acabo de pagar todo en orden, ¿sí, señor? Regáleme cinco minutos, ¿sí? La chaqueta. Dejé la chaqueta y los papeles estaban ahí metidos. Señor agente, se me quedaron los papeles en la chaqueta que tenía puesta ayer. Cupé, déjame mi favor para visitar a una grúa aquí en la cadera treinta con cuarenta y dos. Venga, regáleme cinco minuticos, yo yo a mi mujer, ella me los va a traer, ¿sí? Me los trae rapidito, ¿sí? Dos minutos tiene. Flaca. Flaca, contesta, mi amor, que te necesito, ¿sí? Alicia, mira, no te preocupes que yo ya le conseguí el cupo a Juanito para que se venga con Miguelito en la ruta, ¿listo? ¿Qué digo, mijo? ¿Ya le he contestado o no, no? Ya me va a contestar, sí, ya, ya me va a contestar. Fabiana, contestá, Fabiana. Y también, también ya compré todos los materiales para lo del aparato digestivo, entonces te pido, el favor, que me ayudes con lo de la cuota. Fresca, fresca, que yo estoy aquí pendiente de ellos. Y tú no tienes por ahí a alguien que me ayude con un prestamito, pero pues un prestamito está como honesto, ¿sí? Que no me vaya a mandar el de la moto, cosas así. Flacas, me van a llevar el carro, mi amor, contéstame, por favor, sí. No, 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 gordita, es que al mal no le contesta a la flaca. Sí, no, flaquita, contéstame, sí, por favor, rápido. Bueno, entonces esta noche, ¿qué? ¿Ah? ¿La llevo a bailar o la llevo de una vez a la OPEJ? Fabiana, contéstame, sí, por favor, es importante, Fabiana. Sí, habla con Fabiana, yo soy la esposa de Uber Martínez. Mire, lo que pasa es que mi esposo perdió las dos últimas citas y él tiene un espasmo muscular terrible. Es que yo le he dicho, primero la salud, después la familia, después el amor. Sí, no me hace caso, pero entonces necesito que me colabore, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. ¡Ay, no! ¡Pues madre! ¡La cita del ginecólogo de Valentina! La niña, la niña. Pero claro, si fuera una de su amigota, sí me contestaba de una. Fabiana. Hijo, ¿no le contestan? Yo le dejo aquí el minuto barato, más barato que una empanada. Fabiana, mi amor, sí, vea, ella ya me va a contestar, regálame cinco minuticos más. No, es que no le contestan, ¿ahí no le contestan? En este contestan, al ocio, con la grúa, BSQ-225, cada 30-48, ¿cuánto tiempo? Por favor, Fabiana, contestan... Dos minutos, R. No, no, llame todavía a la grúa, sí, todavía tengo cinco minuticos más, por favor, regálame cinco minuticos. ¡Fabiana! Esa flaca nunca contestan. No, Fabiana, contestá, sí, por favor, no es tan difícil, mi amor. Señor, señor, vea, yo no entiendo usted por qué me cortó el gas y es que yo fui allá, yo fui allá a pagarlo personalmente, ¿sí me entiende? ¿Por qué no me manda un técnico así por entre un tubo? ¿Tres días? No, 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 tres días, no, sin almuerzo tres días, no, señor, mi esposo tiene un espalmo muscular, no se puede bañar con agua fría, colabore, sí, una mujer aquí en la casa del hogar, dándolo todo aquí en la cocina y usted me corta el gas. Entonces tenemos SOAT, setecientos quince mil, base, trescientos veinte mil, grúa, seiscientos mil, tecnomecánica, quinientos cincuenta mil. ¡Ay, mi espalda! ¡No, espere! ¡No, no, mi hermano, no va a hacer ningún show, show, ochocientos ochenta mil. No, 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 espere, déjeme, déjeme un segundo. Tres millones quinientos mil, quinientos cincuenta... ¡No, no, no, no! Yo voy a ir por el porcelo, si me contestas y regálenme cinco minuticos, por favor. ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes cómo me dañaron el carro de Sinojo? ¿Cancelamos la grúa o qué? ¡Para la derecha, ahí soy! ¡Ey, carechacla, quítate, no joda! ¡Qué, dale, dale, para acá, para acá, para acá! ¡No veo un culo, weón! ¡Pero dale derecho, dale derecho! ¡Dale, quieto, ráganme! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Téngalo, téngalo, téngalo! ¡Ah! ¡Ah, así que no, oyeme! Yo no dije a ese man para pagar lo nuevo, ese modelo ya no nace de otra vez, ¿viste? Menos mal, papi, mira, la sacamos barata, pero bueno, ni modo, ánimo, porque ¿qué más da? Ánimo, Kevin, tú ya, ya no tengo llave. Papi, pero la sacamos barata, ¿qué tal que el carro se lo hubiesen llevado para los patios? Sí, ¿no? ¿Tú te imaginas? Menos mal, se le ha hablando el corazón al tombo, porque si no... ¿Cómo no se le habla andar con 50 lucitas que usted le tiró, parcero? Ay, papi, tú sabes cómo es la vuelta. Usted es de oro, Kevin, le debo una, le pongo apenas fue así. No, no, fresco. La Fabiana, viejo. ¿Por qué? Pues pegada el celular todo el día, hermana, es tu marca. Papi, es mujer. Pero usted, ¿imagina usted pegado el celular también? Papi, yo no soy mujer. ¿A qué, papi? ¡Téngalo, téngalo, que le va a dar! ¡Téngalo! ¿Vos miró? ¿Me lo van a terminar de bañar o qué? ¿Qué pasó? Pero si es don Uber Maretines. Qué pena lo del besito, porque como estaba con la pareja... Ay, oye, ¿qué es eso tan feo? ¿Por qué lo ensució una paloma con cálculo? ¿Por qué esto está feo, feo? ¡Uy! Miren, don Uber y el pelo de pollo. Martín, ¿usted llama a Uber en serio? Usted sí es muy de mala, ya vea. Papi, si me puso mi mamá, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué, qué, qué? Se va a ver con su avena, papi. Su aveneas que venimos en Son de Paz. Es que es tardío, papi. Es tardío porque sabe que no se va a ganar el premio de la empresa. Con ese nombre tan hediondo. Y con ese vidrio tan quebrado. Ay, confío, barba diapio, que la tortuga le gana el conejo parcero. Ay, la máxima, la máxima. ¿Cómo le decimos, pues, el pitufo filósofo? Pitufo, bobo. Pitufo, ya, el pitufo. Se va a negar al pendejo bestia. ¿Diga algo, Dubí? No, no, pensé. ¿La tortuga? La tortuga. La tortuga de las puestas. La tortuga de las puestas. ¿Qué tal? Los tortuguitos, ¿qué? ¿Cómo de mentira? A ver, ¿qué pasa? Ya, 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 papi, ya. Lo que vinimos, loco, lo que vinimos. Lo que vinieron, papito. ¿Por qué le daba un ojo en la cara, llave? No. Abelito, ¿todo esto llave? Papito, yo sabía que iba a llorar usted, hermano. No sé si es más amarrado que encomienda para el choco, ¿no? Vamos a hacer una cosa sustillo, llave. A ver. Vamos a apostar el arreglo del carro aquí. No, usted ya me la hizo antes, parcero, ¿no? No, no, no. Papi, es re breve, amo, ganó un solitariazo mío. Nada, le propongo. Si usted pierde, le aumentó el 5%, pero si gana, le rebajó el 10%, ¿ah? Como la de papi. ¿Hable? Papi, no se meta en esa vaina. Hazme caso. Ay, bueno, papito, pero usted sí es más duro que teta de maniquín, hijo, que la plata es de él, ya. Eso, pero, ven, amigo. ¡Vale, este, mano! ¡Oye, cabeza de motor! Y una vez el parabrisas del carro, sí, todo bien, la buena. ¡Eh, motor! Revísele, motor, cómo está sonando muy raro. Tranquilo, mío, que yo son un locor. ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, mamá! Yo le paso, parcero, todo bien. ¡Eh, fresco! Oye, papito, venga, pues, mi próxima quincena. ¿Cuántas cinco estrellas tuvimos hoy? Ninguna. ¿Los niños cómo están? Los niños están bien. Palen está durmiendo y Miguelito está haciendo un trabajo del aparato de gestión porque es que... ¡Mamá! Yo también me leíste el pensamiento, pero también estoy mamá. ¿Ah, sí, mamá? Se va a hablar por celular todo el día porque eso es lo único que usted hace. ¿Perdón? Te estuve llamando horas y nunca contestaste, pegada el celular. A ver, Uber, el hecho de que yo esté pegada al celular no quiere decir que estoy hablando con mis amigas, ¿no, señor? Pero es que eso era mucho más importante. ¿Pero qué era más importante? Es que un tombo cae y me lleva el carro para los patios. ¿Y por qué? Porque deja los papeles en la chaqueta. Ah, ya entiendo. Entonces, el jovencito deja los papeles en la chaqueta y a mí me toca ir a llevarle los papeles. Es que yo no colaboro con nada en esta casa, ¿no? Yo estoy pintada ahí en esa pared, ahí estoy. Mira mi fotografía. El carro se jodió. No, el carro se jodió. El carro se jodió con llevarlo a mecánico que todo endeudado con el señor. Y el carro se jodió. Y mire, mire, mire. Energía. También internet. ¿Usted qué está haciendo con la platica? ¿Ya está desapareciendo la platica? Estoy pagando el colegio de los niños. ¿Pagando el colegio de los niños? Es que en esta caja se practica el mantra yoga. El mantra baja y yo gasto, y gasto, y gasto, y gasto. ¡Qué chiste tan malo! El chiste es muy bueno, es el único que me sé. No, señor, porque usted cree que pues que soy feliz de haber estudiado contabilidad para hacer las cuenticas de la casa. A ver, 100 más 100, 200. 200 más 100, 300. ¿Contabilidad? ¿Cuál contabilidad? Usted la va jugando solitario. A ver, saquemos la calculadora. ¿Cuánto es? 7 de corazones por 10 de picas. ¿Cuánto es? 17 y pico. Ni siquiera sabe usted, si ve, se da cuenta, porque yo soy la que hago cuentas, yo soy la que lavo la ropa, yo soy la que hago el aseo, yo soy la que hago el mercado. ¿Cómo le digo? Soy la, soy la que trapeo, soy la que me gasto la platica, soy la que dejo a la familia sin plata. Pues sí, soy la Fabiana, que me toca ir por la niña porque está enferma al colegio. ¿Cómo que Valentina se enfermó? ¿Qué le pasó a mí, Valentinita? Cosas de mujeres que usted obviamente no entiende. ¿Cómo que, cómo que cosas de mujeres? Sí, cosas de mujeres porque las mujeres crecemos, nos desarrollamos, tenemos novios, perdemos la virginidad. La niña lo llenea, la niña lo llenea, la niña lo llenea, la niña lo llenea. ¿Qué es eso? La niña motelera también. No motelera, aquí nadie va a motelera, mi Valentina, ni usted. Aquí en esta casa nadie va a motelera. ¿Qué pasa con mi cara? ¿Qué tengo en mi cara? ¿Es esta, su cara o...? ¿Mi cara? ¿Qué tengo en mi cara? Tengo nada para acabele, ábralo, ábralo. No, es de la media, la media. Esto es culpa, Valentina, por irse a motelera. Miguelito, mi amor, pues con tu papá médico, no le abras a nadie la puerta, no le abras a nadie. Que no se va a morir, deje de ser tan chorón, preste esa llave, hombre. Usted hace seis años que no maneja la viola. Eso nos salpía. Eche de la bendición, papito. No, con bendición, no, señora. Los carros son para las mujeres, no, señora. No me pede, no me pede. ¿Cuál es el cinturón? ¿Cuál es primera? Vamos a preguntar cuál es primera. Ya, tranquilo. ¡Paviona! ¡Paviona! ¡Celere, que se lo paga! ¡Celere! ¡Paviona! ¡Constante, constante! ¿Qué está haciendo? ¡No, pero puede traccionar! ¡Ay, al árbol! ¡Al árbol, Uber! ¡Al árbol! ¿Dónde va? ¿Derecho? ¿Derecho? Sí, ya, derecho. ¿Segunda? ¿Metro segunda? Le damos en primerita, está bien. Entre la línea blanca y el andén. ¿Sí? ¡Uber, yo sé eso! ¡Ira en adelante! ¿Así? ¿Pero por qué va como una cubrebra, Fabiana? ¡Derecho! ¡Ya, ya! Solo le gusta pitar. Sí, solo me gusta pitar. Solo me gusta pitar. ¡Pite, pite, pite! ¡Eso, pite, pite! ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Qué va a hacer, Uber? ¡Uber! ¡Chico, chico, chico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Ábrase, abrase, 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 abrase! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Móntese, móntese! ¡Rápido, rápido! ¡Móntese! Vamos, Calvón. Sí, tranquila, tranquila. ¡Mamá, el volante! ¡Mamá, el volante! ¡Cuidado, cuidado! Doctor, ¿es un aneurisma? ¡Chico, mamá, morir, doctor, ¿cierto? No, che, para allá. Yo, la verdad, no creo. Ven, permítanle. Quieto, hola. Yo, la verdad, no creo. No se ve nada raro. Voy a echar a ver de este lado. Con la hora. No. Yo no sé a ustedes quiénes habrán dicho que esto es un aneurisma. Un aneurisma, esto no es. Esto no es. Esto... Porque si fuera un aneurisma, esto sería mucho más complejo. Sería mucho más grave. Porque este ojo estaría cayendo casi sobre este lado de la fosa nasal. Aquí estaría parejo. Y este lado de la jeta se habría escurrido casi sobre la tetilla. Porque este hemisferio cerebral que maneja todo este lado del cuerpo estaría haciendo choc con el otro. Entonces, él no podría responder preguntas básicas. Ok. Usted le dice, por ejemplo, ¿en qué año nació? Y él diría, mire, eso es esto. No se le entendería nada. A él se le entiende. Yo creo que es otra cosa. ¿Usted quién le diagnosticó que esto era un aneurisma? ¿El doctor Google o qué? Pues sí. Ah. No, no, no. Esto es solo ches. Puro ches laboral. Esto es ches, ches, ches. Tres, tres. Recuérdeme su nombre, joven. Uber. Uber Martínez. Uber Martínez. ¿A qué se dedica usted a un Uber? Yo soy taxista, doctor. No, no jodas. Maneja taxi, Uber. Sí, es taxista. Ah, sí, es muy interesante esta profesión, yo la entiendo. Entonces, como está usted tan constipado, le voy a recomendar una terapia de unos masajes. Unos masajes especiales. 15 días de incapacidad si va a necesitar eso. Mínimo. 15 días de incapacidad. Doctor, yo no me puedo incapacitar 15 días si me incapacito 15 días. ¿Quién maneja el taxi? Ese no es mi problema, es que usted no puede manejar así porque usted es un peligro para usted y para la sociedad. Entonces, sea responsable. Le voy a poner también un relajante muscular que es muy bueno, es el que yo uso. Para que le acelere más la cosa, pero no encuentro la dosis indicada. Espere, a ver, es... ¡Gladis! ¡El whisky! ¡Digo, el relajante o la... Doctor, usted no sabe, pero es que nosotros nos estamos jugando el futuro, doctor. Yo sé, pero es que si sigue usted, sí se va a desahogar la vida. Ahora sí, permita, mire. Yo voy a poner esta dosis de relajante muscular que es regio. Es el que yo uso siempre. Esta es la dosis mínima legal. Entonces, venga usted conmigo aquí, por acá, si es tan gentil, detrás del biongo. Relaje, relaje. Relaje, bájese el calzón y paradito, ¿bueno? Muchas gracias. Y relájese, bueno, no haga mucha presión. ¿Día? ¿Y si yo manejo el taxi? ¡No! No, con manejo el taxi prefiero alquilarlo. Quieto, que le cojo nervio. Eh, rico. ¡Ay! Ahí, entró fácil, ¿no? Venga. Ahí. Camine. Oiga, Kevin, gracias por traerme, pero es que aquí hay unas cuanticas que no me cuadran. ¿Cómo hace un recargo del 10%? ¿Qué es esto? Hacho, lo que pasa es que, mira, este man le da por estar jugando solitario con uno. Sí, sí, sí. Entonces, si tú ganas, él te descuenta el 10. Ajá. Pero, si tú pierdes, te abrocha el 5, pero aquí, mira, nos abrocharon el 10. ¿Ah, sí? Ah, sí. Eh, don Abel, ¿qué hubo? ¿Cómo me le va? Doña Babianita, le regalo el don. Bueno, entonces, Abel, ¿qué más? ¿Bien? Oye, bien, don Abel. Sí, es que, venga, aquí hay una cuantica que a mí no me cuadra, ¿sí? Quería saber cómo es el negocio del solitario, ¿qué? Además que usted dijo que era el 5, ¿no? Eh, papi, tú estás hablando con la añobra, ¿sí? Venga, a ver, doña Babianita, a ver. Ay, doña Babianita, es que yo me mantengo más perrito que la mamá del chao. ¿Era el 5, el 5? Sí, el 5. Era el 5, no era el 10. Pues, ah, doña, que las deudas son deudas. Son sagradas, sí, yo sé, yo sé, claro, son sagradas, yo sé, pero como yo le doy a usted como esa pinta como de retador, ¿sí? Que le gusta el riesgo, pues, ¿por qué no nos vamos al doble o nada? ¿Qué dice? ¿Le da miedo? ¡Ah, le he hecho a ti! ¡Esa es la ulla, pelo de pollo! Estoy con la añora. Doña Babianita, me salió bien abeja, ¿no? Esta vaina cuánto va a durar, yo estoy todo baboso, si me ríe con las vasas, con esto lo hago y me siento un masajo en este coche y tengo por el calor. ¡Qué calor! ¿Usted dónde va por plata, mi hija? ¿Qué está haciendo? No, pues, la platica, la arregla del carro porque salió gratis. Gratis no hay nada, de ver, mi tío, ¿sí, qué está haciendo? Claro, como yo solo sirvo en esta casa, ¿para qué? Pues, para jugar solitario, para la cocina, para estar pendiente de los niños. Le ganaste al pío Babel, ¿verdad? ¡Bien, mi amor! 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 ¡Casi llora! ¿Sí? Casi le da algo. Pero, pues, más bien yo quisiera celebrar y pagarte a ti. Y que... Que vieras unas cositas. ¿Qué cositas? Unas cositas ricas y después me prestas el taxicito. ¡Cajo, el taxi! No, yo no le presto ningún taxi. Las cositas sí, pero el taxi no. Bueno, sí, las cositas sí, entonces ven. Tú y yo. ¿Qué? ¡Paparte, espere, espere! ¡Procreando la comida! ¡Paparte, espere! Ok. Licento de teacher, ¿ok? Ok. Ok. Lesión, one. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Ready? ¿Ok? Yes, ok. Pero, pues, mi horas trae, yo sí necesito mejor, ¿no? Pues necesito mejor, mi amor, pero dice que ya no hay peligro, que ya todos están muertos. Lo revise, vamos. Concentrada. ¿Ok? Ok, ok, ok. Acaso, va a ir con el arranque, mi amor. ¿Va a ir con el arranque, sí? Me lo prendió ya tres veces, ¿no? Suave, suave. Usted no sabe por qué no lo está usando, no lo está usando. ¡Freno, clutch, prende! Se me baja ya, huércoles, está abajo. ¡No, pero... ¡Echase para afuera! ¡Qué desespero! ¡Qué cantareta tan brava, mijo! Tan bonito que estuvo anoche, ¿no? ¡Paviano, por favor! ¡Sí, cuídeme, por favor! ¡Paviana, Paviana! ¡Paviana! ¡Paviana! ¡Paviana, Paviana! ¡Sí, ya, tranquilo, yo sé, yo sé! ¡Paviana, Paviana, Paviana! ¡Paviana, por favor, Paviana! ¡Paviana! ¡Paviana, Paviana, Paviana, Paviana! ¡Paviana, Pavo, Vena, Pau. ¡L сидávito! ¡L un bebé! ¡L un bebé, pilco, pilco... ¡L un bebé! ¿Cómo me caía? Díganlo, díganlo ¿Cómo me caía? Bien, muy bien ¡Me lo duro! Bien, muy bien, muy bien Amor, vea, solamente la cuestión de recordar un poquito, si me entiendes El timón, zoom, cambios, freno, acelerador, adrenalina, fortaleza ¿Puedes tener que saber, verdad? No, no, no No, mi vida, yo más bien creo que nervioso va a estar otro por encargarse de la casa Barrero y trasfieles, si no es así, mira Sí, sí, esto es lo único que tengo que hacer, mire Run, 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 run Yo creo que le hacía chida, chida No, no, no Baila conmigo Chida, 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 chida El ganador del tan sincero kilómetro será el conductor que tenga Díganse el carro que me va a ganar, va a mírelo Va a mirarlo ¿Qué iba a hacer? Hola, mi bolsero Uy, 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 buenas, ¿en qué te puedo colaborar? Mi embrión ¿Te estudio? ¿O te trabajo? ¡Ay, ninguno! ¡A volar, chivilay! Señorita, disculpe, ¿en qué te puedo servir? No, pero aquí no Sigue a mi oficina, por favor Eso, sigue Gracias Pero es que no pueden ver a una mujer porque ahí mismo se alebrezan ¡Uy, qué huesito tan... ¡No! A ver ¿Ah? ¿Qué no le pasó? ¿Ya está bien? Nada, no le pasó nada, mi amor Blanca, el jefe, jefe, la blanca Encantadísima ¡Qué le encantado soy yo! ¡Ole! ¿Qué le pasó a la jetica Martínez Cáquela? Así como torcido ¿Se acuerda de la incapacidad que le traje la semana pasada? Sí, sí ¿Queda un cupito? Entonces a ver si mi mujer podía coger ese cupito No, no, usted cómo se le ocurre traerme a su mujer para acá, no ¿Pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Yo no me meto en ese chicharrón de contratar mujeres aquí a mis taxis Eh, don Ricardo, usted no oye hablar del empoderamiento femenino Ah, no, sí, yo he escuchado hablar del empoderamiento femenino Esa vaina, pero... Mire, su merced, esto es una jungla Welcome to the jungle, ¿no? Le van a faltar al respeto y... No, 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 no Pero es que yo conduzco muy bien No, usted puede conducir como Gittipaldi, como Montoya, como el que sea Pero yo aquí no leo mis taxis a mujeres así de sencillo Bueno, entonces, ¿le podría ayudar con la parte contable de la empresa? Son muy buenas, ¿cierto? No, 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 mire A mí me enseñaron que las mujeres para la casa Allá están bien, ¿sí? No, yo aquí no contrato mujeres ¿Y esa señora? Esa señora es una mujer y está aquí en la empresa, no está en la casa Doña Victoria No, pero es que miren esa vaina, eso no inspira sino terror En cambio usted... Venga para acá ¿Usted cómo se le ocurre traer a su mujer para acá? Mire, dura más un merengue en la puerta de una escuela que se la quieran... Le faltan al respeto aquí, no hágame el favor Contrate un malo, un varón, un macho hombre que le haga el turno Ella lo hace bien, jefe, ella maneja mejor que yo, firma de lo juro Allá en su casa, mi hijito, aquí no, vaya a ver Sí, vámonos, hasta luego Hasta luego, a su merced Pero ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no, Martínez? ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿y por qué no? ¿Usted no se dio cuenta que yo no me había faltado respeto de nadie, ni siquiera del viejo verde, ese es su jefe? Mire, esto no es un trabajo para una mujer, usted lo sabe Sí, pues con la cantaleta de que eso es un trabajo para una mujer Es que usted me enredó, usted me enredó, usted me cogió y me hizo la vuelta y no, eso es una violación porque yo no quería Pero es que usted es muy lindo Sí, pero, pero no, 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 señora, yo mejor se lo haré a su hermano ¿Cómo que se lo hará a mi hermano? Pues el trabajo, el trabajo Ya, 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 no, es que mi hermano no puede, mi hermano no puede vida porque él está concentrado en todo el tema de la música Además, póngase a pensar, ¿qué pasó la última vez que le dimos a alguien a trabar el taxi? Pues que tocó, tocó, lulú, nos robaron el producido, chocaron el taxi Mejor dicho, no hay nadie mejor que nosotros para manejar el taxi Y es que de verdad, es que es absurdo, a ver, ¿cómo así que uno en pleno siglo XXI no puede manejar un taxi? Vida Vida Pero para la vuelta, si no se queda dormido, ¿no? Este es el canal de Valentina, la Teme, Treme, Tremetina Y hoy en la sección de comidas les enseñé cómo hacer una empanada legal Ah, te mentiraste el video, ¿vas a aparecer o qué? ¿Te pintaste el pelo, Valentina? Sí, pa ¿Y como con permiso de quién o qué? Pa, lo tengo pintado hace tres meses ¿Hace tres meses? Sí, pa, es que tú nunca te fijas en nada Bueno, ahí hay Miguel, ¿dónde está Miguel? No sé, pa, haciendo su tarea ¿Con la mamá? No, mi mamá salió en el carro ¿En el carro? Sí En mi carro En tu carro En el amarillo Sí, ¿cuál más? Venga Ay, no, ¿cuándo vuelve? La necesito Ay, Miguel, ya estás muy grande para hacer tus cosas solo ¿Me puedes dejar grabar mi video? Mi carro, Fabián, ¿es yo mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Ella cómo se va a llevar mi carro? Nadie se lo prestó, no Ella no tiene por qué llevarse las cosas sin permiso ¿Aló? ¿Aló, aló, Fabián, ¿hasta dónde está? Júper, Júper, con Fabián Vea, bájale, bájale Bájale la olla de la estufa que se le riega la leche Aquí estoy con Fabián Que vino y me trajo el carro Se llevó mi carro hasta allá, Fabián Pero, cuñado Cuñado, ese es mi nene Cuñado, ¿el carro está bien? Sí, el carro está bien Y Fabián también, ¿no? Pero es que las mujeres son unas bestias para manejar Usted sí me entiende, cuñadito, ¿sí? Sí, oiga, y que usted está a Pailander Y se le fritó la cara Y necesita que le maneje el carro Son solo la mitad Pero sí necesito que me maneje el carro Mientras tanto, es por lo menos para poder competir Por el premio del taxi Es decir, premio que van familias Ya ve yo, todo bien que yo le tiro la liga Listo, listo Entonces, ¿qué? Habla acá con la patrona Cuadre, cuadre con la patrona Que ella es la del billete Pero, parce Me lo cuida, sí Ese carro es como mi padre de la familia Viejo, es como un hijo para mí Usted sabe cómo es Listo, listo Todo bien Chao No, así que no Uf, que ahí me... No En serio Gracias, gracias, gracias Entonces, vea Lo que hacemos es que yo vengo Traigo el carro acá Me cambio y listo, ¿sí? No, pues obvio Obviamente, tú tienes que dejar el carro aquí Pero es que mira, Fabiana Tú sabes que yo a ti te apoyo En lo que sea, mi vida Pero es que yo me meto en lío con Uber Y eso no va No, no, vea No va a pasar nada Se lo prometo Además, es que es la última oportunidad Que tenemos de ganarnos el taxi Sí, pero ajá Es que estoy apoyando la competencia Tú sabes cómo es esa vaina Y no Ay, por amor Qué bien No, no, no No, no No me haga cara No me haga cara No, no, no Me haga cara el perro Que no la voy a adoptar No, no, no ¡Niños! ¡Niños! ¡Bájenle, barcate! ¡Su papá los está esperando, hombre! ¡Colaboren! ¡Niños! ¡Se les va a ser tarde! ¡Bajen ya! ¡Niños! ¡Niños! ¡Sí, niños! ¡Fantastico! Miguel, espérate Miguel, Miguel, Miguel Mi amorcito para ti, mi corazón Este es para ti, mi vida Chao, papá Chao No me hables el mello Mi vida, no lo pides Uy, no, papá El yoga me está dando rebote ¡Gas! ¿Rebote? ¿Cómo rebote? Vamos, vamos Listo ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tí, tí, tí, tí! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Como la experiencia! ¡Gol! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Mira! ¡Me toca! ¡La bolsa, la bolsa! ¡Tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Para que te va! ¡Para que te va! ¡Para que te va! ¡Para que te va! ¡Niños! ¡Para que te va! ¡Para que te va! ¿Qué? Camine. ¿Cómo así? ¿Y tú les diste esto así? ¿Qué les dicen? Les di yogur. ¿Pero yogur con qué? Con una cuchara. Además, si vas a criticar tanto, ¿tú por qué mejor no me ayudas a hacer el desayuno o qué? Porque me tengo que ir, porque voy tardísimo. ¿Tienes que ir? Yo no entiendo. Si tu hermano se queda manejar el taxi, ¿tú por qué tienes que salir o qué? Pues, tengo que ir a vender mis merengones, porque me lo propusieron, mi amor, y tengo que ir a concretar esa preventa de los merengones, vida. Es por una buena causa, por la economía del hogar. Si, lo voy tardísimo. Chao. ¿Pensó de vivir bueno, no? Ve. ¿Y ese nuevón qué? Si está como buenón, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué, de qué? Que está como nuevón. O sea, que es un bueno nuevo. A ver, Duby, de verdad, no me confundan a este siempre. ¡Ay! Uy, Fabiana. Casi que no la reconocí. Fabián, Fabián, Fabián. ¿Cómo me vio ahí, papá? Bien, bien, bien. Se verá pinta. Está buena pa'l bronce. Ya, ya, ya. Venga, ¿cómo? Venga. ¿Cómo vamos a hacer con la cédula cuando se la pida? Pues, pues, piden la fotocopia. Yo traje la de mi hermano, vea. Bueno, bien, pero... Pero firma aquí. Falta la firma. Fabián, ¿sabes, Santa María? ¡Siga! Pila, aprieta ahorita. Vale, dale. Esto del aplicativo es una maravilla. Por fin sé dónde están mis carritos. ¿Pero Ricardo? ¿Y ese muchacho qué? ¿El nuevo gallito, el gallinero? ¿Qué? ¿Todo embalantonado? No se encele que es el cuñado del Martínez. Le está haciendo un freelance. ¿En qué? Ay, le está cubriendo los turnos. Ah, lo está cubriendo. A mí hay algo que me gusta. Pues, a mí también. Quiero decir que me... O sea, el... Pues, que me gusta como... como el parte. Se le nota la calle, ¿cierto? Sí, 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 la calle. Claro que también hay algo que... Hágame el favor y se me hace aquí. Sí, señora. Quítate esa capota, hombre, por Dios. Míreme acá, bien seriecito, que le voy a tomar una fotito. A ver. Yo, neney, vino por las planillas para salir de Bogotá. Sí, señora administradora, sí vine a eso, gracias. Doña Vicky, Victoria. Doña Victoria, qué pena, es que esos son los viajes que mejor tarifa tienen. Sí, a este pechito también le interesa, no por aquello de la economía del hogar. Pagar facturas, el arriendo, el gas, el agua... ¿Qué gana este, hola? ¿Quién ve el pollito y lo que chilla? Hágame el favor y se me espera afuera que ahorita se le entrega el carnet. Sí, señora. Brinquitos diera, brinquitos diera. Permiso, nene. Mamá, estoy canso de decirle que no me ganan ni aquí en la oficina. ¿No es que me hacen bullín? ¿Qué haces? Este brujero, Juli, cagados, todo tirado, ¿qué dijeron? Pues consiguieron empleada, pues no. Yo no soy la empleada de nadie, aquí nadie va a ser empleada de calzones tirados, calzoncillos... No, son mías. ¡Uf! Un chata, Juli, cargada, yo creí que... Yo creí que Valentina era la más... Muy judiciosa de todos, ¿qué es esto? Prueba embarazo. ¿Condones? ¿Un oute de cobre? ¡N-O! Tengo rebote. El yogur me está dando rebote. ¡Ya! Valentina está embarazada. ¿Yo abuelo? Pues yo no estoy listo para ser abuelo, yo... Yo soy un pollo. Gracias. ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! Tú puedes contratar a mí, mi amor. Es como si fuéramos llaves, ¿sí? Así no es. Tiene que ser más tranquilo, como si fuéramos... Tiene que ser más como si fuéramos amigos, ¿sí? Como parceros, ¿sí o qué? Como ahora los millennials. Valen, si tú... tú y ese... el bigotudito que cuando se encierran ahí en el cuarto ustedes dos ya... pues... ¿sí? ¡Normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Yo ni era muy chiquita! Ya. Eh... Valen, cuando ustedes se encerraron la vez pasada en el cuarto, encerraron la puerta ustedes estaban como... No, salón. Yo no me acuerdo. Es que me da una curva. Mira ya. ¿Cuarentina? Si hay algo que usted me tenga que decir, ¿usted me lo dice, sí o qué? Usted solamente me lo dice, se... ¡Ay! Yo no estoy listo para ser abuelo. Esto es muy pesado para mí. Yo no puedo con esto solo, flaca. Flaca, por favor, contesta. No, 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 ni huber, pensamos que yo estoy vendiendo allá merengones, ¿qué tal? Mi amor, ahora lo llamo, ¿sí? ¿Y ese... ¿Y ese cuchito qué? ¡No! ¡Auxilio! ¿Me están atracando? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¡Se me abren del parque! ¡Se me abren de ahí, hombre! ¿Qué creen? ¡A jugar a otro lado, hijo de madre! ¡Se me abren! ¡Se me abren! ¡Se me abren! ¡Se me abren! ¡A ver, pa' fuera, pues! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¿Usted qué, o qué? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eh! ¡No! Tranquilo que yo voy a salvarlo, ¿sí? Todo bien. Sí, venga, echa para atrás. Tranquilo. Tranquilo. Dice que usted también me iba a atracar. ¡Seguridad, por Dios! Esto es, además, esto es pura facha, sí. Lo de adentro es lindo, lindo. Gracias. ¡Ajera a las ratas, hombre! Mi joven. ¿Todo bien? Discúlpeme si lo ofendí, pero... No, no, no. Por eso quiero reivindicarme con usted. Dígame, ¿quiere una propina? ¿Qué quiere? ¿Qué le digo? A mí la propinita me cabría muy bien, ¿sí? ¿Entiende? Pero no, más bien si me pone 5 stars. Y no solamente le pongo 5, sino 30 stars. Gracias. Yo también le voy a devolver la llamada a mi esposo que me tiene ahí. ¿A su esposo? Es... Mi esposa, sí, sí, sí. Y es que jode tanto que, pues, que parece como un man. Un man aburridor, ¿sí? Es que nosotros los manes jodemos. Dígamelo a mí. Prostático, le ronco a mi mujer. No, y ni siquiera le cuento más cosas. Para que no se ofenda, señor. No, 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 no. El calor del taxi 0 kilómetros. Aquí te está saliendo. Mira, tienes un rojo ahí también metido. ¿Pero qué es eso? Mírate ahí, mírate ahí. Mírate ahí. Mírate ahí. Mírate ahí. Mírate ahí. Mírate ahí. Ya, ya, sí. Venga, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó? A ver, Paquita, ¿qué pasó ahí? No, porque están prevenidos. Yo solamente quiero ver. ¿Será yo que no? ¿Será yo que no? ¡Ya! Acaba de llegar y ya se quiere poner esto aquí de ruana, ¿ok? Perdón, doña Victoria, lo que pasa es que yo vine a ganarme el taxi. ¿Qué va a poder hacer eso? Permiso, niñe, niñe. ¿Qué, niñe, niñe? ¿Qué, qué, qué? Ay, ya, ya, ya. Bueno, a ver, lo vi, lo vi. Decímelo, ¿eh? Déjame la jetica, mi amor. Ay, me ragoñó la nariz, pero todo bien, mamá. ¿Ese agua es suya o es de ese degenerado? Eso no sé, mamá. No sé, mamá. Yo me la encontré ahí. Ay, mamá, ¿qué pasó? Yo estoy preocupada, nene. A mí me da la impresión que ese muchacho es un espía. Mira, porque es que vea, acaba de llegar y ya está metiendo las narices donde no lo llamo. No nos sirve que usted esté paranoica en este momento, ¿bueno? No sé. Es que desde que llegó es con usted, con usted así, para arriba, para abajo, para donde usted pega, él está ahí pendiente. ¿Cómo así? ¿Le dijo algo o qué? ¿Qué fue? ¿Será que se enamoró de usted, papi? A ver, madrecita, yo soy un hombre que le gusta a la muchacha. Yo soy de alcancía, yo soy todo un varón. Estoy hablando de él. Yo también. Yo también estaba hablando del muchacho ese que se tiene que ir. Ese muchacho vino aquí. Tenemos que encontrar la forma de sacarlo. Vino aquí a revolver todo, a confundirlo a uno. Estoy rayado. Mamá, usted me va a querer por siempre, ¿verdad? Es claro, mamá. Migue, ¿qué te pasó? Ni cachete ya, ¿eh? Nada, papá. Estaba jugando fútbol, entonces pise mal el balón y me caí. Bueno, Migue, ¿eh? Tú has notado a tu hermana como diferente, no sé, como rara. Pues sí, fue como más gorda, más panzona. ¡Yo sabía, yo sabía! Migue, yo soy tu amigo. ¿Tú me puedes contar qué es lo que te pasa? Cuéntame, habla con tu papá. Yo en Maqueta era un grupo. Y yo estaba con Juanito. Pero me dejó botado y se fue con otros. ¡Culicado, Migue! ¡Migue, vos tenés que cogerlo a pata! ¡Vaya en la cara de culicado! ¡No, papá! ¡Eso no sirve! Entonces, ¿por qué no te cambiás de amigos y ya? ¡Es que tú no entiendes! ¡Ya todos tienen pareja! ¡Yo soy el único que sobra! ¡Migue, vení! ¡Migue, no! ¡No, pero mi amigo llegó tarde! ¡Yo lo fui! ¡Estamos en hora pico! ¡Y ya no conseguimos tarde! ¡Y ya no conseguimos tarde! A ver, ya, ¿cómo así esto qué? Pues este es un pichirilo, pero es un bólido, ¿si me entiendes? Además, ¿qué? Pues yo los puedo llevar. No, pero si no vamos a alcanzar. Tenemos que grabar un reality. No vamos a llegar nunca. Yo los llevo. ¿Son siete? ¡Siete! ¡Somos trece! ¡Somos trece! ¡Somos trece! ¡Bueno, pues se metan los trece, ¿listo? ¡Claro! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bucha! ¡Que falta la chaquirita! ¡Puña Getulia! ¿Qué es lo que quieren o qué? ¿A qué vinieron o qué? ¿Por qué no van mejor? ¿Por qué no van? ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¡Que falta de humor, de verdad! Ya, tranquilízate que nosotros venimos en Sonde... ¿Cómo dice el muchacho? Venimos en Sonde Paz. Queremos ver cómo está un colega, un amigo. Queremos ayudarle. Es que tenemos una ropita ahí para planchar. A ver si tiene tiempo después de la chupa del baño. Pues la chupa está bien y su colega también está bien. Ya se puede venir, señora. ¡No, en serio! ¡Tenemos los guantes puestos! ¿Qué, almuercito? ¡Uy, uy! ¿Qué es de principio, Bessy? ¡Venga, mi doña! No, hubieran llamado antes de venir. Les tenía, no sé, fritanguita o bojeta. No, no, no. Es que si la gentica sale hacia la rosa... ¡Me tapa la mola coca! No, mentira. No, pongámonos en serio. Pongámonos en serio. Mire, yo vine aquí a hablar de negocio. Yo quiero hablar del muchacho que consiguió para el taxi. ¿Mi cuñón? ¿Qué ha pasado con mi cuñón? Díselo. Don Ricardo está muy contrariado con ese muchacho. Ese muchacho es raro. Que era un tipo así que siempre se pone la misma ropa, que es rapero, que eso aleja a la gente del gremio. Y estamos trabajando como para meterlo de nuevo, entonces... Mi cuñón así le patina un poquito la reversa. ¿Pero a ustedes en qué les afecta? ¿Se manda donde me llegue a tocar? No, no. Y a mí que ni me toque. Porque si me toca, yo... Si me toca lidiarlo, yo lo lidio. Yo lo lidio, pero hablemos de cosas serias. Mire, nosotros tenemos un compañero, un muchacho, que el mal le puede manejar el taxi, ¿sí? Se lo entrega al abajo. Se lo entrega tanqueado. ¿Con la cuota? Y con la cuota. Partimos diferencial porcentaje. Y sale pa pintura. ¿Qué dice, papi? ¿A don Ricardo no le gustó mi cuñado? Es que es raro. Un poquito. El muchacho es raro. Sale con una cosa que... Me está haciendo bajetas que vos. Es raro. Bueno, ¿y a ustedes? ¿A ustedes en qué les afecta? Que mejor no se me vayan ya. Que mejor no se me vayan ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Papi, mire. ¡Este me le puya! ¡Camine! ¡Corra, corre! Yo no sé qué es lo que está pasando con tu hermano, pero como que a don Ricardo no le gustó. ¿Cómo así? ¿Te llamó el viejo ese o qué? No, vino Arley con el abaperroje ese a decirme que a tu hermano, que como que le patina en la reversa, que todo raperito, que... ¿Qué carajo? ¿Y usted por qué recibe la NEA de Arley aquí en la casa? ¿Ah? ¿Este por qué sabe que Arley es una NEA? No, yo no sé si es una NEA o no, pero me imagino que es una mala persona, ¿sí? Porque es que si uno quiere quitarle el carro a alguien, pues eso es de maldad. No, no se quiere quitarle, mi amor. Un bacán dijo que... que... que le ha cambiado el aceite y que... Pues... Yo no sé qué decías, pero... pero pues solo te quiero mostrar aquí el producido del día y mi hermano te manda a decir que qué pena le tocó sacarlo de la lavada. ¿Si quieres, cuenta? Opa, flaquita todo esto, mi amor. ¿Por qué? Y mira, la aplicación. Veintitrés carreras con cinco estrellas. ¿Cinco estrellas? Mira, pero... ¿Cómo lo quedó de un varón? ¡Qué vergüenza! No tratándolo mal. ¡Qué vergüenza con el cuñado, mi amor! Con todo esto, ya no tienes que salir a vender merengones. Pues mira, te necesito que... No, es que ahí también está lo de los merengones. Qué pena que te revolví todo, pero como tú no crees en mí nunca... ¿Cierto? Porque tú eres el único que hace algo en nuestra casa. ¡Ya, mamita! ¡No! 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 ¿Por qué siento? ¿Cuándo será que en esta casa todos son normal? ¡Uber! ¡Uber Martínez! ¿Me puedes explicar qué hacen todas estas ollas en nuestra cama? No, tranquila, tranquila. Estas ollas están acá, es que no deberían estar acá. Perdón, perdón. Llegaron los del gas y me tocó dejar esto aquí, pero yo ya lo recojo. Ah, pero te da pena con los del gas y no pena conmigo, ¿no? Pa, ven, yo te... No, 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 no. Ya, 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 ya. No hablen entre ustedes, ¿sí? Vayan, vayan, ponen cuidado. Comuníquense madre e hija, hija e madre, ¿sí? Tienen mucho que decir. Cuéntalo, sácalo, sácalo. Dos hijos te necesitan. Bueno, pa, pero salte. Ya. Llévate todo esto, dale. A ver, mi, vale. Siéntate. ¿Qué te pasó, cuéntame? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Miguel, ¿no me ves acá sentada? Yo también necesito hablar con mi mamá. Sí, pero yo también la necesito. Pero lo mío es muy urgente. Sí, pero lo mío es urgente y muy importante. No. Lo mío es urgente, muy importante. Lo mío, mamá. Ya, 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 niño, serio. Lo de los dos es urgente, es importante, es importantísimo. Todo en esta casa y los demás, pero, pero pues, Valen, él es el chiquitico. Ay, no. Es el chiquito de la casa. Siempre lo mío, mamá. Sí, señorita. Es la licencia de tu hermana. A ver. Miguel, mi amor, cuéntame. ¿Qué pasó? Yo te prometo que tu trabajo va a ser el mejor, pero no entiendo por qué no le habías contado a tu papá, mi amor. Sí, le conté, pero la solución de mi papá es que le dé la jeta a Juan y no, me expulsan. No, 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 mi amor, tienes toda la razón. Tú, tú no tienes por qué pegarle a nadie, nadie te tiene por qué pegar a ti, ¿sí? Hagamos algo, yo le puedo escribir un correo a la profesora diciéndole que tú vas a presentar la maqueta solo y tú también le dices allá en el colegio. ¿Te parece buena solución? Chócala, pues. Gracias, mami. Descansa, corazón mío. Es el mejor. Chao, mi amor. Hasta mañana. A ver, señorita Valentina, venga pa' acá. Eso. A ver, ma, mira. He tenido muchas náuseas estos últimos días. En el colegio me dan unos antojos y me como tres empanadas en el descanso, ma. Y yo como, Valentina, qué asco, ¿cómo te vas a comer eso? Además, en educación física, ma, en educación física no puedo hacer más de una vuelta porque ya siento que me voy a desmayar. Y pues, pues, ma, yo siento que esta es la decisión más importante de mi vida y que necesito que mi mamá me ayude a tomarla, ¿no? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, te quedaste dormida? ¿Mamá? ¿Es en serio? Pero para escuchar a mi hermano y si estás despierta, ¿no? ¿De verdad? En esta casa nadie me... Papá, ¿qué estás haciendo acá? Mi amor, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Porque mi mamá se quedó dormida. Ahora está haciendo lo mismo que tú. Nadie me escucha en esta casa. Día, pero está cansada. ¿Por qué no hablas conmigo? Cuéntame. Papá, ¿no escuchaste? Siempre estás dormido. Pero ahora estés más despierto que nunca, Valentino. ¡Ay, esto puede ser! ¿Te quedaste dormida, mi amor? Sí, muy tardísimo. ¿Qué es todo esto? ¿Listo los merengones? No, porque están lindos. Amor, le estoy marcando a tu hermano para que viniera a recogerlos, pero no me contestó. ¿A quién? A tu hermano. ¿A mi hermano? A tu hermano, no. No, 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 mi amor, a mi hermano. No lo tienes que llamar, tranquilo. Yo lo llamo para que engarre con los merengones. Me tengo que ir. Voy a estar listo. No, mi amor, no llames a mi hermano. Yo lo llamo, ¿listo? No lo vayas a llamar. Yo lo llamo tranquilo. ¡Chao! ¡Te amo! ¿Qué? ¡Tráeme papallita por el almuerzo, sí! ¿Qué, qué? ¡Pues papallita y papilera único que se acabó! ¿De cuál? ¡Del, del que no raspa! A ver, chinche, es que usted no me ha entendido. El negocio es redondito, bueno, no te haré, Tevo. Necesitamos que nos saque una mercancía de la ciudad. ¿Sí? Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Redondito y todos los taxis. Eso es breve, mira. Nosotros tenemos allá un contacto. La mamá de Arley. La administradora. Tú vi la administradora. La administradora, ya, ya. Cálmate, mira. La administradora te va a firmar ahora la planilla. Vos salís de Bogotá con la mercancía. Llegas con la plata. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Y listo. Ya tenemos otra taxis. Tres. Nos falta el del rostro de Madera Martínez. Y sale. Ya. A ver, ¿cómo la vio? ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Está muy salsita! ¡Está muy salsita! ¡Está muy salsita! ¡Está muy salsita! ¿Cómo que es la cosa? Le da miedo que le gane el taxi, ¿sí o qué? ¡Uuuh! ¡Le da miedo, le da miedo! ¡Ah! 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 ¿Cómo era el negocio, socio? ¡Ah! La clave está en el ritmo. Suavecito con los huevos. Eso. Bátenlo rápido. 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Prepárate, chiquita, que viene la leche! ¡Ajá! ¡Así los quería coger con las manos en la crema! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Y ustedes qué están haciendo? Pues, pá, tú me dijiste que necesitabas ayuda con los merengones de mi mamá. De nuevo ver. ¿Gusta verlo? De nuevo sabría que estoy que les tallo los huevos. ¡Papá! ¿No te da oso? ¿Eso? ¿Oso le venía ahora al...? ¡Desgraciado este! ¡Usted cae! ¡Usted cuantos años contra la pared! ¡Papá! ¿Usted cuantos años tiene culicagado? A ver. ¿Usted cuantos años tiene culicagado? ¿Usted cuantos años tiene? Ese bigotico no solo de los quince. ¿No? Lo entiendo. ¿A qué se refiere? Pues... ¿Qué vamos a hacer con el problemita de la niña? ¡Papá, no más! ¡Papá, no más! ¡Papá, no más! ¿Le dejamos el problemita a ella? ¿Que ella haga lo que quiera con la vida? ¿Ah? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡No me levantes la voz culica! ¡Uy! Es que... ¡Pues sí! Es que es su vida y finalmente lo que ella decida solo le va a afectar a ella. ¡Ah! ¡Exacto! ¡No! ¡Me salió poeta! ¡Ah! ¡Papá! ¡Que solamente le afecte a ella! ¡Que ella haga lo que ella quiera! ¡Papá! ¡No me llames! ¡Yo te llamo! ¡Hasta luego! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Papá, mírate! ¿Qué? ¡Al tanderito! ¡Al tanderito! ¡Me devuelve! ¡Papá! ¿Quieres que yo me quede soltera toda la vida o qué? ¡Papá, soltera, mi amor! ¿Cómo se te ocurre? ¡Papá, además! ¡La que no quiere ir a la universidad soy yo! ¡Y no tiene nada que ver en mi decisión, papá! ¡Papá! ¿Cómo así? ¿Y tú no quieres ir a la universidad? ¿Qué? ¡No quiero ir a la universidad, papá! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Qué susto me pegaste, mi amor! ¡Sí! ¿Qué era eso? Y además... ¡Papá, además tú sabes que no hay plata! ¡No, plata! ¡Plata no hay! ¡Papá, eso conseguimos! ¡No te preocupes! ¡Papá, no quiero ir! Y además... ¡Además yo quiero ser youtuber, papá! ¡Mi amor! ¡Aquí nadie va a ser youtuber! ¿Cómo se le ocurre ser youtuber, mi amor? ¡Como la... ¡Como la maleja la estreposa! ¡No, señora! ¡Papá, contigo! ¡Nunca se puede hablar! ¡Papá, mira! ¡Ya, ya! ¡Voy a crecer mucho! De verdad, casi que te cascan, ¿oíste? Yo con qué le hubiera salido al socio. Menos mal que le hice el kit de las preguntas, ¿oíste? Porque me tenía encendido. Oye, que por qué tu hermano no había ido por los iguagares, merengonas y eso. ¿Yo con qué le iba a salir? Yo estaba más embolatado que quién sabe. ¡Pero escúseme! ¡Qué mal con esta! ¡Ay, ya! ¡Mete, mete, mete! ¡Mete esa vagina rápida! Es que... Es que... Yo no entiendo por qué. Es que me la atiné ahí adentro. Pero yo te lo estoy diciendo. Esta gente te quiere joder el negocio. No te lo dije. ¡No, no, no! ¡En esta cosa nadie va a ser youtuber! ¿Qué le está pasando, mi amor? Pero hubieras preferido que estuviera embarazada, ¿no? Porque eso era lo que estabas pensando. ¿Pero qué quieres que piense con esto que encontré en tu cartera? Papá, ¿es en serio? Era porque estaba haciendo un video para la gente que sí es vaga para enseñarles a cómo cuidarse. Además, ¿tú qué haces revisando mis cosas? ¿Pero enseñale a qué? ¿Mi hija enseñale a qué? ¿Usted qué es lo que sabe que tiene que enseñar o qué? Ay, papá, yo no soy boba. Sí, mi mamá ya me enseñó a cómo cuidarme. Además, papá, ¿me diste gorda o qué? Pues un poquito, pero... ¡Ay, papá, respeta! Mi mamá, pero... Juicio, cualquier cosa me avisa, me llama lo que necesite, ¿oyó? Dile que yo estoy pendiente a quién la ha jugado, ¿oyó? Sí, a vender todos los maligones. Dale, hágale, con todas. Chao. Chao. ¿Qué es esta sensación tan rara que estoy sintiendo? Ese cosor que me sube y me quema el alma. Papi, yo le dije. Después del accidente de séptimo grado, nunca más. ¿Oye? Me sale con estas. No debería estar siguiéndolo. ¡Usted, varón! Mírelo, es que mírelo. Míre esa boquita. Míre ese... ¡Mírese qué! ¡Concéntrese, papi! ¿Qué te pasó, viejo? ¿Estás bien? ¿Cómo le fue con la maqueta, Miguel? Pues ahí se me cayó y Juan me la pateó. Pero nos fue bien con la maqueta, ¿verdad? Sí. O sea, qué excelente. Por eso Juan me la pateó. No te preocupes, Juan. Hiculicababa solamente un envidioso. Pero, ¿de qué me sirven las buenas notas? Si Juan armó toda una fiesta y yo fui el único al que nos invitó. Si no, Juan, no iba de eso. Mira, eso no le parece bolas de hiculicababa. Hiculicababa solamente un envidioso. Además, podemos armar aquí una fiesta grandota, grandota, grandota. ¡Invitamos a todos tus amigos! ¿Con qué plata? Si no tenemos ni un peso. Mi hija, pero... Merengón. 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 Yola, naranja dulcecita. Tan solo mil pesos. Merengón, merengón. Dos. Naranja dulcecita. Tan solo mil. Yola, yola. Bonito. Yola, naranja dulcecita. Yola, naranja dulcecita vecina. Yola, naranja. Yola, naranja. ¡Meregón! Dos en la buena. ¡Ay, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Estoy chorriendo, mamá! ¿Cuántos meses tiene? Nueve. Nueve, nueve, nueve. Pues usted rompió fuente. ¡Eh, yo no rompió nadie! ¡Respétame! ¡No, no, no! ¡Yo no puedo! ¡No, no, no! ¡Pero por favor que yo que se lo fuera mi mamá! ¡Y la espalda! 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 ¡Exhala, inhala! ¡Mi mamá me está esperando! ¡Respira, respira, respira, respira! Cuenta hasta diez. Cuenta hasta diez. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Cuatro! ¡Piensa en el papá del niño! ¡Yo ni siquiera sé quién es el papá de ese chino! Bueno, entonces piensa en algo lindo. ¡Mandarinas! ¡No, en algo más lindo, en algo más lindo! ¡Mire, mire, consiente al gato! ¡Tájelo, tájelo! ¡Béselo, béselo, béselo! ¡Eso! ¡Cuánto a toda la suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Pue! ¡No es fuerte, empuje duro! ¡Te empuje duro, hombre! ¡Estoy empujando duro! ¡Empujo! ¡No me empujo! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Hasta que esté enoja! ¡Dale! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Puja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, la cosa! ¡Póngame en el cubito! ¡Póngame en el cubito! ¡No me empujo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! ¡Libre! 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 ¡Bien! Me gusta superar mis propios retos Aunque a veces me metan aprietos Voy a vencer todos mis miedos Voy a vencer todos mis miedos Voy a vencer todos mis miedos No me gusta ocultar mis sentimientos Lo siento pero yo no miento Voy a vencer todos mis miedos Voy a vivir sin cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos ¡Libre! 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 Si viene el invierno Voy a viajar con mis pensamientos Soy la lluvia y la tormenta Soy el rayo que te despierta Lo siento pero yo no miento Voy a ser libre con mis miedos Voy a ser libre con el viento Voy a vivir cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus secretos Voy a ser libre con el viento Voy a vivir cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos ¡Libre! ¡Hola, hola vida! Ay amor, estoy contenta ¿Qué fue? Estoy cansada pero contenta Mira, lo del producido del tachilo de los merincones ¡Epa, flaca, mi amor! Ese cuñado sí que vale oro, mi vida Y yo que decía que el cuñado botaba las plumas ¡Qué piro vos! ¿Sí o qué? Venga, ¿y los niños? Mi amor, me preocupa Miguel ¿Miguelito? ¿Por qué? El niño no es capaz de hacer amigos, mi amor Yo le dije que le iba a hacer una fiesta aquí en la casa Y no sé, le cocinó algo barato ¿Sí? Como arroz con pasta o pasta con arroz Y Valentina, mi corazón ¡Flaca! ¿Qué, qué, qué? ¿Tú sabes que Valentina tiene novio, mi amor? Hace como dos años ¿Dos años? Mi amor, ¿pero a mí por qué nadie me ha hecho nada? Además la niña me dijo que si tú le habías enseñado a cuidarse ¿A cuidarse de qué o qué? ¿Flaca? ¿Flaca? Rico ¿Rico qué? ¿Flaca? El novio ¿Novio? ¿Y usted viene a un boxer, mi amor? ¿Usted me está poniendo los cachos, flaquita? ¡Hágale! ¡Saque la mercancía, va! ¡De verdad! Va a llegar la pipa y me va a encontrar aquí nosotros pagando Ya, ya, calmación, calmación como el león Además, así no era la vuelta La vuelta era uno dejando la mercancía Y ellos se la llevaban de una ¡Saque la mercancía! ¡Entra la mercancía! ¡Saque la mercancía! ¡Ahora la mercancía! ¿Qué quiere que le hiciera? ¿Que la dejara ahí botada? Después se la sacara una del Detroit ¡Moviendolo, papi! ¡Moviendolo! A ver, mire Guarda ligero, ligero, ligero ¡Movia! 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 ¿Será que hay alguien acá? ¡Hola! Está buena Desespero ¿Usted qué hace aquí o qué? ¿Qué hacen los dos ahí metidos en el baño? ¿Los dos bebecitos? Pues sí, aquí estamos en el baño Nosotros venimos al baño ¿Qué ha venido al baño? A hacer reparación Estamos haciendo una reparación locativa ¿Y usted qué hace aquí, sapo? ¿Por qué madrugó tanto? Pues porque quiero entrar al baño ¿Ah, sí? ¿No hay agua? Es que no hay agua Estamos haciendo reparación locativa Entra en otro baño A ver si aprende a orinar sentado A ver, ¿qué va a haber? No puede estar en alzadito A ver, a ver ¿Qué? ¿Se dio cuenta? ¡Cállate, sargenta! ¿Cómo así que se dio cuenta? ¡Siga guardiando más bien! Está bien Ay, yo sabía Yo sabía que yo loca ni loco Ay, cómo está de rica esa muchacha Cómo está de buena ¿Qué? ¿Qué? ¡Recuerda, papi! ¿Para qué tenías que escribir Inchante, papás? ¿Para qué? Hijo, ¿para por qué? Ahora me di los niños a la fiesta ¿Y quién respondió? Pues... Nadie ¿Sí ves? Nadie quiere ir a mi fiesta Y yo tampoco quiero fiestas Déjame en paz No quiero nada ¿Sí viste, papá? Hiciste que Miguel llorara, ¿no? ¡Qué excelente, papá! Premio al mejor papá ¿No, papá? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes Lo que nosotros necesitamos Porque nunca estás en la casa, papá Eso es lo que pasa No sabes lo que necesitamos Yo sí sé Lo que ustedes necesitan Lo que ustedes necesitan es correo Porque miren este relujero Mi hija, todo tirado por acá A los brazos tirados Yo me voy a bañar Y unos calzones ahí colgados Con un freno No, señora Aquí nadie tiene corona Aquí todos tienen que hacer ¿Y tú de qué te quejas? Si su mamá la que hace Todo en esa casa Pues mal hecho Porque es que su mamá no es empleada No, 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 no ¿Y qué quiere? Hombre Usted sí es mucho Sí es vergüenza, Uber ¿Cómo es que manda a la mujer A trabajar con ropa de hombre? ¿Usted qué está hablando, viejo? ¿Qué le pasa? Ay, papi Pues del cuñado Fabián O ¿cómo le decimos? Fabiano Fabiana Díganlo más Porque es que ya estamos sabiendo Quién lleva los pantalones en la casa Pero es mi cuñado El que estaba A ver, calle Jeta, ¿sí? Calle Jeta Mira, hermano No se me haga la loca, Uber Porque ya La verdad le confieso Que yo pensé que la loca Iba a ser yo Que se me estaba Mejor dicho Derritiendo el nesquí Pero no Pero no Porque es que yo decía Que este pálpito era bien Bien varonil Bien viril Hombre Y es que su mujer está Mejor dicho rica Mejor dicho está como Para romperle todo el esqueleto Es que Mejor dicho Mejor dicho Rica, rica, rica Ingui, ingi, ingi Rica su madre, gran Y pues madre Andá que te picho un burro ¿Usted por qué me habla así? Aló Aló Ay, se delicó El ganador del taxi cero kilómetro Será el conductor Que tenga en su aplicativo El mayor número de servicios Cinco estrellas Porque nuestra gente es Trabajadora Comprometida Y probativa Y me satisface Desde mi interior Ver que el nivel de ustedes En la atención al público Ha subido Eso está muy bonito Radio Otacio Vita Se los agradece Pero nada más Digamos mentiras Que el chino nuevo El Fabián La está sacando Del estadio Y no lo digo yo Que sea rosca O que me caiga bien Vea, lo dice el aplicativo Cinco estrellas Noventa por ciento De aceptación Y Vitorio va a decir ¿Por qué? Porque si va Para donde el cliente quiere Ah Le baja la música Ah Mantiene vueltas Para billetes grandes Y sobre todo No chatea Mientras conduce Un aplauso Bravo 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 Bueno Lo que quiere decir Señor Arley Que le salió Un gallo nuevo A este gallinero No, Ricardo Sale con gallo Ya que mencionó El nombre mío Me gustaría Dar unas palabras Con todo Con permiso Discúlpeme Uno tiene que aceptar La derrota Como hombre Uno es íntegro En su cosa A mí me gustaría Pues También como hombre Felicitar al muchacho Reconocer su esfuerzo Y su gallardía No sé si ustedes Me permiten Darle un clima Venga muchacho De verdad Un aplauso Para el muchacho Venga muchacho De verdad Mire Mire Gracias Hombre de verdad No, de verdad De verdad Dejese ver Usted es un tipazo Usted es un buen tipo Usted lo que es Es un Usted es un papacito Olé Uy Miren, miren Miren Ahí tienen A su tipazo Ah Ahí tienen A su conductor estrena Míralo Míralo Miren Ah Ahí tienen A su muchachote Míralo Ahí está Ay, o sea Que el Fabián Resultó digital Y no manual Fabián ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho? Porque íbamos a perder La oportunidad De ganar un taxi Igual la perdimos Porque me duele Verte enfermo Porque me duele sentir Que no ayudo para nada En esta casa Porque estoy cansada De que me digas Que no hago nada Pero mira esta casa Y es un mierdero Yo nunca he dicho eso Mira esta casa Como está Yo nunca he dicho eso Sí, me lo has hecho sentir No, no Sí, me lo has hecho sentir Lo que no entiendes Que no te perdono Es que no contaste conmigo Me dijiste mentiras Me hiciste que eran ridículos Y por eso Te expusiste a quejas Y a mí no se faltaron al respeto Una mujer se pone una minifalda Y es un problema Y si se pone un patalón también Eso no fue lo que yo quise Lo que yo quise decir Es que Mañana Mañana ¿Qué fue lo que te dijo El digote brocha ese? Mañana Miguel, eso no parece Eso no parece un volcán Rellena eso, mira Sí, pero es que Eso parece una siena No Una siena Mamá, mamá Mamá, mi papá ¿Te mandó para el sofá? No, mamá ¿Cómo va a ser eso? Mira, mira ¿Cómo te tiene, mamá? Mi papá es un descarado ¿Cómo te va a ser eso, mamá? Vale, fui yo La que decidió El mirar acá, ¿sí? No, mamá No, es mi... Mami ¿Cómo es que lograste Pasarte despercibida? ¿Cómo es que lo hiciste? Enséñame, enséñame Miguel, Miguel No estuvo bien lo que yo hice Yo no debí mentirle al papá ¿Listo? No, mamá ¿Por qué te das tan duro? Si tú sabes que lo hiciste por la familia Yo no entiendo por qué mi papá es así Miren Mi papá es un amargado No, fui yo la que me equivoqué ¿Sí? No, ¿por qué lo defiendes, mamá? ¿Por qué? Si él nunca valora Ni lo que tú haces Ni lo que nosotros hacemos Además Además Esta familia es un desastre La familia no es un desastre Vengan para acá Nosotros somos un equipo, ¿listo? Sí, pero Mi papá es la única estrella Y además estábamos aquí Chupando banca Mañana va a ser otro día Y se los prometo Que todo va a estar bien Yo me voy a empillamar Y ustedes vayan a descansar Los amo Vayan ¿Y qué? ¿Estás dormido, viejo? ¿Y qué? ¿Qué quieres, papá? Párate, ¿sí? Voy a tocar contigo Mijo, mira Yo sé que tú y tu hermana Piensan Que yo me siento la estrella del equipo Y que yo no los quiero Pero yo Eso no es así Somos un equipo Y tú eres mi 10 Y para yo poder meter mis goles Pues necesito de tus pases Ya, ¿me? ¿Entiendes? Sí Entonces, ¿me perdonas por ser un amargado? No, papá Tú me tienes que perdonar a mí Yo estaba mintiendo a mi mamá y a ti ¿Qué fue, hijo? Cuéntame ¿Qué pasó? La verdad No les quería contar Que Juan me pegue Y me aseguren que en el colegio Juan, te pega ese culicabado Te pega ya Pero yo sé lo que tienes que hacer Dale la garganta ¿Cascarla, Juan? No Existe una manera mejor, ¿sí? Se llama Se llama la técnica de la mariposa ¿La técnica de la mariposa? Claro, viejo Te la enseño, mira La técnica de la mariposa Es la técnica que usaban Los mejores boxeadores del mundo Para poder esquivar sus golpes, ¿sí? Porque es que En la lucha diaria de la vida Lo más importante no es pegar Sino saber esquivar los golpes Y vas a ver que ellos se caen solitos, viejo ¿En serio? Claro, te la enseño Párate, te la enseño Párate, vamos No, papá Déjame dormir y mañana No, ya Párate, te la enseño un segundito No, no quiero Puedo dormir contigo Después No Déjame dormir contigo, viejo No pasa nada Son solos Es que tu mamá patea Yo también pateo No, no, no Así ya Vete, lárgate Adiós, 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 lárgate Hola, 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 mi amor Que se, que se, que se hizo Perdóname Yo no quise hacerte daño Perdóname Pensé a ser lo mejor para los dos Perdóname Suena absurdo ahora que lo digo Te lo juro Si te lastimé Así me pensé Las mentiras Son mentiras No importa Si son grandes O son chicas O de rodillas Es un grito no perdidas Es lo más de nuestro amor Ay, papacita, te voy a acabar con el borbol Ya perdona la doble Ah, encuesta ¿Cómo le gusta el casal papá? Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿No conoces el papá? No conoces el papá ¿Cómo es el novio de Valentina? ¡No! Que no miento Si lo digo Tú ves Hoy estoy aquí con mi mamá Grabando un video de cómo limpiar la casa Y yo soy Valentina La treve, treve, trevetina Mamá, saluda Hola, 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 hola Si quieren ver cómo se limpia una casa Pues no pierdan el siguiente de mis videos ¡Chi, chau, chau! ¡Derecha, izquierda! ¡Au! Muy bien ¡Izquierda! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Au! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Dos, dos, dos! ¡Vale! ¡Uno, dos, seis! ¡Niños! ¡Niños, míranme, míranme! ¡Mapá! 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 ¡Laca! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué pasó? ¡Shh! A, 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 E, I, O ¡Shh! ¡Mapá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mírame! ¡Mírame! ¡Shh! ¡Aquí, mira! ¡Acaba de pasar! ¡Acaba de pasar! ¡Ya, ya! ¡Venga! ¡Se me va a dar de arriba! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Mira! ¡Mira! De YouTube, de la niña sí me gusta, pero lo de la universidad no, eso sí no tiene discusión. Mi amor, para pagarla se necesita trabajo. ¡Uber, no! ¡Shh! ¡Uber, aquí no! Bueno, bueno, perdón, no vamos a pelear acá así, ¿no? ¡Uy, cosota rica, limón sin pepas, peritán dulce, dueña Dios! Ya, 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 máquina, ya, 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 tranquilo. ¡Ay, mira! ¡Ahí va la pareja gay! ¡Máquine! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Qué, qué evoluciones! ¡Muchachos no! ¡Rica! ¡Rico! ¡Rica! Es un honor, desde mis interiores, el día de hoy, hacer entrega de este magnífico premio, ¿eh? Por sus méritos y gran servicio al cliente, el ganador es Kevin Libardo Gómez Campeche. ¡Sí, sí, sí, sí! Gracias a todos los compañeros también y los demás colegas por este espectacular premio. Pero en realidad yo sí quiero hacer mención de este premio, de este mérito para la mejor conductora que ha pasado por esta compañía. Este premio en realidad era para Fabianita, que te pido un fuerte aplauso para ella, para Fabianita. ¡Eso! ¡El aplauso! Nena, mira, ven. Ahí te lo presto, cuídome los rayos, ¿oíste? Prestadito. Dale, eso va. Martínez, me alegra mucho ver lo mejor de salud y que se le haya encarrilado la jeta. Gracias. Sí, se ve mejor, sí. ¿Y por qué me sacaron de la fiestica que estábamos pasando la luma de bien? Yo solamente quería que, de verdad, don Ricardo reconociera que las mujeres podemos ser mejores que los hombres a la hora de conducir un taxi. Pero a mí me queda una duda y es que yo no entiendo si usted no tiene mujeres que los rodean, como por ejemplo su mamá o sus hermanas, sus tías, sus primas. Y que si esas mujeres tienen que estar es destinadas a lavarle los calzoncillos al hombre, ¿o qué? Porque es que hoy en día sí está muy de moda un término que a mí me gusta mucho, que es empoderamiento femenino. No, precisamente porque es que a las mujeres se les discrimina simplemente por el hecho de ser mujeres. Y tienen que estar destinadas a estar en la casa. Pero todas estas historias, don Ricardo, se vuelven virales. Por ejemplo, Valentina, nuestra hija, ¿cuántos suscriptores tiene en el canal? 200 mil. 200 mil. ¿Y? 100 mil más en Instagram. O sea, 300 mil personas a las cuales se les puede llegar con historias como estas. Le han cerrado establecimientos por estas mismas razones, don Ricardo. Podríamos hacerlo, ¿no? Sería interesante. Se podría volver viral. Se viralizan. ¿En verdad? ¿Se viralizan? Señora Fabiana, ¿usted me dijo que era como contadora? Sí, 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 una muy buena contadora. Ay, pues debimos haber empezado por ahí. No, sí, yo tengo por ahí una vacante en contabilidad, legalizando unos asuntos. Este poral, eso sí, yo no sé si usted quiere aceptar. ¿Temporal? Pues sí, pero es un decir porque pues vamos viendo cómo desarrolla el asunto, ¿no? A ver si le echamos trapito a esos taxis, hola. ¡Vitoria! Alcáncele aquí los documentos a la señora Fabiana que nos va a colaborar con esas legalizaciones. Y a ver si le aprende uno que otro truquito que ella sí es graduada. A ella le dieron educo. Permiso. Gracias, don Ricardo. Encárguese de estos dos, que yo me encargo de este. ¿Ok? Hola, 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 familia. Hola, mi amor. ¿Qué, mi amor? Mira qué duelo del salón con mis morones que iban a venir a la fiesta. Eh, yo te dije, viejo. ¿Y el monito ese qué dijo? Se puso todo achentado porque fue el único el que lo invité. Entonces me quiso pegar y yo lo esquivé con la técnica mariposa, ¿cierto? Y él se resbaló así y se cayó contra el piso y todo el mundo se ríe de él. Bien, papá, te lo dije, viejo, así es que es. Pero finalmente lo invité. Por eso así es que es, así es que es, así es que es. Niños, quería decirles que su mamá no va a volver a vender merengones. ¿Y por qué? Porque consiguió camellita. ¿En serio? ¡Guau, bien! Pero, papá, es que estos no los hicimos para mi mamá, los hicimos para mí porque los ofrecimos como... ¡Valentina la treme, 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 tina! Papá, tengo muchísimos pedidos. Y además tenemos que ayudar con los gastos de la casa. Muy bien, muy bien, me parece que se ayuda. Mi amor, ¿qué hubo? Amor, amor, esta noche no llego, ¿bueno? ¿Y qué pasó, flaca, qué pasó? Mira, es que necesito que vengas esta noche cuando termines con los niños porque es que hay unas cuentas que a mí no me cuadran. Vale, mi amor, ya nos vemos. Amor, póngame cuidado. Es que imagínate que doña Vicky no quise yo revisar a las cuentas, ¿cierto? Entonces me puso a mirar estas acetas y mira lo que me encontré. Arley solicita las planillas para salir de Bogotá todas las noches, pero lo hace con mucho tiempo de anticipación. Es decir, como si tuviera viajes planeados. Pero lo más extraño de todo es esto, mi vida. Ese mismo día ingresan grandes cantidades de dinero a la empresa y al otro día sale esa misma cantidad de dinero. ¿Eso no es muy raro? Pues esto está muy raro, mi vida. Pues yo creo que te estás empeviculando ya mucho con el cuento ya. No, 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 ¿cuál empeviculando? Entonces, ¿por qué doña Vicky no quiso que yo revisara las cuentas? Y porque Arley precisamente cuando yo estaba mirando estas planillas para salir de Bogotá, pum, me quiso sacar. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Usted no siente los huevos aquí en delante? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué salió? Ya, pues que estaba en atascón. Ay, papi, me agarré. Ligero, por favor, ligero. Escúntamonos aquí, tío. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que está en eso? ¿Vapona de aquí? No, no, no sé. Yo voy a llevar a Ricardo a la policía. No se haga lleno a usted. No, espere, 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 espere. ¿Y si mejor prende la luz? ¿Tú bien, de verdad? ¿No quiere un tintico que le haga un masaje en el carcañón? Uy. No, a ver, no voy a prender esas patas, tú bien. A ver, con tanta estupidez, hágale. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Calmación, hombre, león. No pereza esa calmación, hola. Hágale, papi. Tú bien, de verdad, pero ¿cuál es la ciencia de guardar unos paquetes? Ya, no. Utilicé las dos manos, papi, porque está lento, hermano. El mejor del taxi cero kilómetro será el conductor que tenga en su aplicativo el mayor número de servicios cinco estrellas. ¿Y eso qué fue? Porque nuestra gente es trabajadora. No te paranoichices. Esa es la grabación del viejo Ricardo. Tranquilízame. Cállate, Adoban. Chin, sí, es pendiente. Voy a investigar. Ya, ya. Quieto, papi, quieto, quieto, quieto. Ay, mira. Encontramos las llaves. Uber tenía que ser. Sáquese, papi. Sáquese. Sáquese. Quieto, papi, que estoy nervioso. Ay, pero mirada, la muchacha, muchacho. Sáquese, mami, que la estoy viendo. Uy, qué vaina. Qué vaina, porque es que así les cogí cariño. ¿Qué vamos a hacer con este par de muñecos, ah? Quietos, papi. Salgan con las manos en alto. Están completamente rodados. Puta tensión, puta tensión, puta tensión. A ver, family, yo le tengo unas palabras por acá que ya me emocioné. Dice así. Señora Javiana, es usted el ejemplo de la mujer colombiana, trabajadora, pujante, chapalante, muy bruta. El hombre que no la valore y que no le dé empleo a usted. ¡Eso! ¡Salud! Porque usted es una mujer empoderada, resiliente. Dicho en palabra criolla, usted es el cubio del cosío boyacense. Usted es la papita criolla de la picada. La chuchurria. Usted, mejor dicho, usted es el tuétano de la sociedad colombiana. Y las mujeres como usted merecen... ¡Salud! 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 Martínez, si el taxi ese que le quitamos al corrompido cochino ese de la ley, se lo voy a dar para que usted lo maneje. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Este Dios le pague, Dios le pague, firma. Vea, yo le aseguro que se lo va a dejar como el nombre de esta empresa, se lo va a dejar una uvita. ¡Uvita! ¿No? Y vamos a chatarrizar la chanda esa que tienen ustedes de carro. Porque... ¡No, no, 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 señor! ¡No, no, no, no! No firma ese taxi estado en generaciones, en mi familia, ¿no, señor? Se nota, se nota. Eso le suena hasta las carpolas gáfaros. Una pregunta. ¿Quién se va a hacer cargo de la casa? ¡Yo! Está bien, está bien, está bien, todos, todos, bueno, ¡todos!